Cumbia con el cuarteto valenciano A las chicas traicioneras, por siempre de mi vida he votado A las guambras traicioneras, por siempre de mi vida he votado Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Manzanitas he comido, caras, palas, pepitas he votado Naranjitas he comido, caras, palas, pepitas he votado Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Valenciano, ¿a dónde vas? A las chicas traicioneras, por siempre de mi vida he votado A las guambras traicioneras, por siempre de mi vida he votado Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Manzanitas he comido, caras, palas, pepitas he votado Naranjitas he comido, caras, palas, pepitas he votado Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Amapola, amapola, mi amor, que eres como la amapola Amapola, 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 mi amor, que eres como la amapola Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Laray, 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 o sea, la amapola Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño